En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Como no hablé en el homenaje aquí, no voy a traerlo a colación ahora. Otra vez sopa, otra vez sopa. Tercera vez que vamos a discutir el proyecto de ley de economía del conocimiento, tercera vez que tenemos que repetir exactamente lo mismo, porque los ejes centrales de la ley no han cambiado. Entonces, la marean a la ley, la mandan de un lado para el otro, va, viene, viene, va, y siempre tenemos lo mismo, los mismos ejes. ¿Cuáles son? Subsidios a granel, a las patronales. Insisten con algo que ya dijimos, ¿por qué no dicen directamente que los subsidios son para todas las empresas? Porque después vienen que la segmentación así, 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 pero no es así. Porque es emprendedores, micro, pyme, medianas, grandes, todas. ¿Por qué no dicen para todas las empresas? Y se terminó. Y nos evitamos la perorata sobre las pymes, que ya sabemos que muchas de las pymes no tienen nada de pymes, sino que muchas son tercerizadas o subsidiadas de grandes empresas. Y que con el cuento de las pymes se la pasan recibiendo todo tipo de subsidios. El festival de subsidios de este Parlamento no ha terminado. Lo único que hemos votado todo este año son subsidios a todo tipo de patronales. En algunos casos, como esta ley, dos veces, porque como en el medio tienen que resolver algunos de los enfrentamientos, bueno, resuelven, y va, viene, viene, va, pero siempre el eje del asunto es el mismo. En ese sentido, ahora vienen con que un bono que se va a descontar de ganancias, entonces se segmenta así, asá. Perdón, ¿cuándo vamos a discutir la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios? Porque acá parece que los únicos que pagan ganancias son los trabajadores y los jubilados. Las empresas tienen todo tipo de ventajas para eludirlo. Y otra vez sopa, vuelvo a Mafalda, otra vez sopa la exención de aportes patronales para el ANSES. ¡Otra vez sopa! Impresionante. Entonces después viene el argumento de discutamos la modificación de la movilidad jubilatoria porque no se puede sostener. Entonces hagamos sustentable la jubilación. En el verso de sustentable las jubilaciones son jubilaciones de indigencia. Eso sí, eso sí se discute en este congreso. Impresionante. Después nos cuentan los unicornios. No, miren, los unicornios además de ser animales de fantasía, se entiende de la mitología y demás, tienen otro problema, que es que en este país también hay muchos unicornios que son multinacionales y que como acá se decía, luego de obtener todo tipo de beneficios por parte del Estado, que por supuesto no obtiene ningún trabajador, porque los grandes ausentes de esta ley también son los trabajadores que sufren todo tipo de precarización laboral, y lo hemos discutido cuando se abordó el tema del teletrabajo acá, que está muy ligado también a esta cuestión, hemos, digamos, todas las empresas unicornios argentinas en los rubros, por ejemplo, industriales o de agroexportación obtienen beneficios sistemáticos, sistemáticos. O Techin no terminó obteniendo, por ejemplo, no sólo que le paguen el ATP para pagar salario, sino también obtuvo el beneficio de despedir, aunque había un decreto presidencial de prohibición de despidos. Impresionante, esos son los unicornios argentinos a los que se les ha salvado de todo tipo de cosas. Y entonces también ahora tenemos el argumento de los unicornios de la economía del conocimiento. Por favor, terminemos con toda esta andanada de subsidios patronales, necesitamos poner los recursos, no para beneficiar a las empresas que son las que tienen que pagar los impuestos, y lo que tenemos que hacer es efectivamente reorganizar la economía para resolver el problema de los miles y millones de trabajadores que hoy no tienen ingresos, resolver el problema de la vivienda popular y resolver el tema de la centralización y los recursos para el sistema de salud. Por eso hemos presentado un proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas, que el proyecto del Frente de Izquierda realmente sería una salida parcial, pero una salida real al cuadro en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, diputada del plan.